Gracias. Hay uno de los públicos que hasta ahora ha salido, salió ayer, sin duda, pero no he hablado todavía de él, que es el de los estudiantes, maestros y profesores. El interés de los gobiernos por promover la educación científica, como hemos visto antes en algunas iniciativas como la del Reino Unido o Gran Bretaña, durante la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, y no voy a entrar aquí en si era simplemente con fines formativos o, como han dicho algunos autores, con fines de control social, porque se pensaba que la educación científica era una buena forma de control social, hizo de los alumnos y de los maestros y profesores uno de los públicos que más actúan o más interactúan y que son más activos de la ciencia, en particular los instrumentos científicos. Y yo quería hablar del caso español, que es el que recientemente he tenido la oportunidad de estudiar un poco más en detalle. Bueno, no voy a extenderme en todo lo que es la crisis multisacular del siglo XIX en España, pues con el regeneracionismo y esa preocupación por real, incluso en un sistema educativo nuevo, adecuado a lo que se entiende a creer ser una formación en ciencia y tecnología, que son los aspectos considerados sociales para el desarrollo y la organización entre el país. Pero lo que quería decir es que es a partir de esta preocupación, esta preocupación por parte de un gobierno, es el caso del español, se dota a los institutos, a las escuelas de material científico para poder realizar prácticas desde que se ha instalado la ciencia, las materias científicas instaladas en los currículum que tienen que impartir en las escuelas, y para ello se necesitarán instrumentos científicos, más importante todavía hay una serie de nuevas propuestas pedagógicas por las cuales el instrumento científico normalmente hubiera sido utilizado aquí en la mesa por parte de un profesor, los estudiantes hubieran visto, hubieran tomado nota, hubieran aprendido los fenómenos físicos o químicos, las nuevas propuestas pedagógicas cambian, hay toda una serie de desarrollos, en ese sentido, que vienen por parte de la Universidad Nacional, sobre todo, y de la Escuela de Estudios Espíritas del Malisteño, y en las cuales empieza con ese énfasis en que los estudiantes tengan que ser los principales actores de la investigación científica, es decir, la forma de descubrir y aprender conocimiento científico debe ser a partir de la experimentación propia que realizan los estudiantes pocos y conocimientos científicos, ¿qué requiere eso? Más instrumentos científicos. Con lo cual, pasamos de tener una dotación, sobre todo a finales del siglo XIX, que se ha quedado ya obsoleta, de material francés, alemán, de mucha calidad, a tener otra serie de instrumentos, una serie de sets, de kits, de laboratorio, que se tienen que entregar a las escuelas para que los alumnos fabriquen sus propios instrumentos científicos y puedan investigar los fenómenos de la naturaleza. Bueno, todo esto al final acaba yendo a la mano del intento de fomentar una industria de instrumentos científicos propia en el país, y que da como resultado, ya había habido varias iniciativas antes, pero al final da como resultado, pues, firmas como la Casa Teresa o Cultura, que los proyectos de la universitaria, de lo mejor lo conocéis, que tienen una larga vida en el siglo XX, muchas de ellas han desaparecido ya, pero que se convierten en la industria española de producción de instrumentos científicos destinados a la enseñanza se han convertido en un público que tiene tal demanda de instrumentación que se consolida como tales y bueno ya para terminar a modo de conclusión estamos en un mundo en el que la ciencia se cultiva de manera fragmentada en la calidad de los objetivos y profesionales algo que también caracteriza la vida institucional y la sociedad contemporánea y algunos autores han destacado la importancia que tiene una instrumentación científica y tecnológica genérica por aportar una importante dosis de cohesión social e intelectual hemos hablado de los distintos públicos de la ciencia y de la instrumentación científica cuando los distintos usuarios de los instrumentos los utilizan para satisfacer una serie de intereses lo que también hace es importar y asumir determinados conceptos entre ellos la conducción de que la palabra es efectivo y puede desempeñar determinadas funciones y no otras y también una serie de vocablos imágenes y sistemas de notación propios de cada uno de estos instrumentos de esta manera mediante el uso de este tipo de instrumentos en diferentes contextos por parte de diferentes conceptos no solo se consolida la creencia en la efectividad y en la optimidad de los instrumentos sino que también se desempeña un papel que es central en la cohesión de la ciencia y de la sociedad y con esto lo que quiero decir es que necesitamos preservar ese patrimonio científico son los que nos permiten entender este tipo de instrumentos entender mejor el desarrollo de la sociedad contemporánea y transmitir la cultura científica desde los diferentes puntos de vista es verdad que hay problemas en las dimensiones de los instrumentos la producción industrial masiva de los mismos plantean problemas de conservación como han visto el propio concepto de instrumentos científicos ha visto ampliado y ha pasado a incluir pues eso de grandes dimensiones como el acelerador del CERN el Hubble hidrorecomplicidad y algunos como veíamos el otro día la mini actual un poco media de la misma la mini actualización pues digamos que ha cambiado un poco nuestro concepto de los mismos instrumentos científicos se han convertido en eso en cajas negras cada vez más impenetrables e inescrutables pero si nuestro objetivo es el de hacer que el público entienda en qué consiste la investigación científica es lo que queremos explicar es qué es la ciencia para poder entender mejor la sociedad en la que vivimos no podemos negarnos a conocer todos estos aspectos y el uso del patrimonio nos proporciona multitud de ejemplos con los que ilustrar lo complejo de la masa científica qué instrumentos hay que preservar y más de principios seleccionarlos cómo y dónde se pueden conservar los instrumentos de las definiciones son preguntas que no tenemos respuesta y lo utiliza ya va siendo ahora que reflexionamos sobre ello sobre todo desde el punto de los museos que es algo que podemos discutir esta tarde en la mesa de ronda si queréis y bueno en definitiva lo que quería aquí plantearos es como el estudio del patrimonio histórico científico nos permite entender mejor qué es la ciencia y cómo la historia de la ciencia es una estrategia de difusión que debe ser bajo el punto de vista de vital importancia para explicar lo que es la actividad del científico y la ciencia y la ciencia de la ciencia y la ciencia de la ciencia y la ciencia